Gracias por tan merecido apoyo a Martín por esto, lo que estamos compartiendo hoy, la fuerza de los hechos, las obras, que acerca a los servicios con esta sede descentralizada en la cual ustedes pueden hacer distintos tipos de trámites y que esté acompañado aquí a la vuelta con abrir un espacio para la práctica deportiva, en este caso el hockey, un deporte que promueve esos valores que tienen que ver con la salud, la educación, la inclusión, el trabajo en equipo. Esta etapa de futuro que nosotros queremos, la debemos seguir haciendo entre todos, porque se ve una etapa de desarrollo, una etapa de empleo, una etapa de educación, una etapa que soñar que nuestros hijos puedan tener igualdad de oportunidades que todos con nuestros espacios juveniles hacia la cultura, hacia el deporte. De este es el futuro que le hablábamos nosotros en la campaña, trabajar todos los días por los vecinos. En la política también hay que humanizarla más, ¿no es cierto? Y ¿sabe la satisfacción nuestra? Que lo que venimos prometiendo, haciendo en la campaña, mostrando un trabajo en equipo, el día después de la elección, no se desintegra por el área, al contrario, estamos más juntos que nunca para poder seguir trabajando por el futuro de la provincia y el futuro del país. Gracias Martín por tu confianza y gracias a ustedes, se lo merece. Muchas gracias. 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 Gracias.